La tarantula en el bichón va malo, no se mata con vida ni palo. Que huye se mete por todos los rincones y son humalinas sus picazones. Ay, madre, no sé que tengo que chaparte por la ira, el príncipe ha ido a entrarme, el modo de la temblera. Será que me ha picado, la tarantula dañina, y sé que te confirmó, pues esa sangre tan argentina te coman lo minggué, matita laraña y te lavar y que apita una guitarra bailando y se cura del mundo del dolor. ¡Ay! Me le echa la araña que a mí me picó. No le temo los rayos ni palas, ni le temo tengo cosas más malas. Que me hizo mi padre manguaco que te hallo, pero ese bichito lo pato un rayo. Ay, madre, yo estoy bonita, me están entrando unos ures. ¿Quién me deja irte seco y comió de picores? Será que me ha picado, la tarantula dañina, y por eso me ha quedado, así que algunas sardinas te coman lo minggué, matita laraña que está en la vaquilla, pintado una guitarra, bailando se cura del mundo del dolor. ¡Ay! Me le echa la araña que a mí me picó.